Sí, es un año muy diferente, como sabemos. Estamos hablando de hacer el festival, porque es un festival ya muy popular. El año pasado asistieron en los cuatro eventos, asistieron un promedio de más de 2,000, 2,500 por evento, o sea, más de 8,000 personas en total. Entonces estamos pensando, pues así, eso sería imposible en este año. Y cancelar, pues tampoco, porque la gente que está, que plantó su calabaza, está creciendo, y decir, ay, no, no vamos a hacer nada, pues nos parecía muy injusto. Entonces para la gente que ya está participando en el concurso, por uno, y por otro, se ha hecho un festival muy cultural. Entonces, pues también queremos que siga, que siga un programa muy cultural. Para este año lo queremos hacer muy diferente, virtual, con muy poca gente, nada más la gente participante. Queremos, pues, a lo mejor vamos a presentar unos dos o tres grupos musicales. Vamos a presentar, posiblemente, unos concursos de atletismo o de deporte, porque este ya también es un esporte. Y claro que la competencia de la calabaza más grande, pero va a ser afuera, si permite Dios, con el clima, si nos favorece el clima, lo que va a ser afuera, donde hay árboles, posiblemente donde hay plantación, pero que será algo, pues muy parte de la naturaleza. Eso realmente nos gusta. No tenemos un parque así para hacerlo siempre. Realmente sería lo ideal, pero ese año sí lo queremos hacer, porque las cámaras sí pueden seguirnos a donde vamos. Exacto. Hablar, hablar de que esto, pues, lleva el objetivo de ayudar a agrupaciones. ¿Cómo sería el esquema de donación? Porque esto es básicamente la razón de ser del festival. Va a ser por donativos. A lo mejor vamos a vender, realizar alguna cosa donde la gente puede donar, pero también durante el evento hacer a conocer números de teléfono, de cuenta para apoyar, porque sí son cinco lugares, cinco hogares que estamos apoyando y esperemos que la gente sí apoya, aunque si no, puede ir en persona, porque siempre también vendemos comida, vendemos otras cosas artesanales, esto no se va a apoyar este año, pero sí esperemos que la gente sí va a apoyar, porque los casos lugares sí necesitan seguir, necesitan su apoyo, su ingreso.